Una de las guerras más sangrientas de la historia Donde el mundo entero se dividió en dos bandos Yo me fui con un mapa Fue una jungla La guerra de Vietnam Primero cuando Francia llegó a Indochina Se le ocurrió decir Oh, oui, oui, en Francia no tenemos estas Creo que este va a ser mi lugar No, ya estamos aquí viviendo, no hay necesidad de Ah, ¿no te parece? Soy omnipotente, nadie me puede vencer ¡Op! El imperio japonés será quien domine Indochina Y nada lo va a poder detener Oui, oui, no se preocupen Ya quitamos el régimen japonés y vuelve el régimen francés ¿No se preocupen? No nos enfrentábamos a los franceses porque creíamos que eran indestructibles Pero si Japón pudo... Si se inició la guerra de Indochina Corrieron las patadas de los franceses y surgieron Laos y Cambodín Pero Vietnam tenía otro destino Vietnam veo que eres medio comunista Pero yo veo más tu lado capitalista Si Vietnam se dividió en dos Cuando Vietnam se dividió en dos dijo Tranquilos, esto va a ser temporal Después decidimos si nos reunificamos O nos mantenemos separados de la manera pues más legal y democráticamente posible Híjole Yo creo que no se va a poder Vietnam del Sur no era nada popular porque era corrupto, hicieron fraude electoral Y fue cuando surgió el Vietcong Alias Charlie Vietnam del Norte se peleó con Vietnam del Sur Vietnam del Sur tuvo un golpe de estado Había corrupción Pero yo creo que iba a perder Vietnam del Sur porque Vietnam del Norte era miguis de la Unión Soviética No, 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 si Vietnam se hace comunista toda Asia se hará comunista Como, como, como entro Casus Belli ¿Qué patrañas estás diciendo? Tú te hiciste eso con tus propios barcos, solo les cambiaste la bandera ¿Y qué es un Casus Belli? Significa que estoy en el juego Good morning Vietnam Y así inició La guerra de Vietnam La guerra de Vietnam fue uno de los conflictos bélicos más impactantes de toda la historia y sangrientos En ese inicio, cuando Estados Unidos apoyó a Vietnam del Sur con un equipo militar, comenzaron a ganar mucho territorio con diferentes operaciones Principalmente por el uso del helicóptero Helicóptero, helicóptero Estados Unidos creyó que ganaría rápidamente la guerra Híjole Yo creo que no se va a poder Creó más países con la operación más banderas Con alrededor de 2.5 millones de soldados en Vietnam A la pelota Todos estos estadounidenses El Frem del Norte al ver todo esto decidió no luchar en lugares abiertos y decoró la selva Por ello, Estados Unidos utilizó líquido naranja en napal Para quemar a la vegetación y la gente que estaba ahí Uno se enteró de esas atrocidades, regañaron a Estados Unidos, pero ellos fingieron demencia ¿Cómo vamos a hacer eso, estúpida? ¿Cómo vamos a hacer ese desvergue, neta? Estados Unidos, al no poder avanzar en esta guerra y cuestionarse por qué estaban ahí Dejaron a Vietnam del Sur a cargo, pero ellos tuvieron reelecciones y Vietnam se unificó